Continuamos con más de Detrás del Soberano y qué bueno poder recibir en estos momentos al productor de la alfombra roca de este miércoles, Giancarlo Veras, bienvenido. Y yo espero que aquí no te calles nada. El compromiso que estamos haciendo firmar a todo el mundo es no se lleven de Alberto, no se lleven de producción, díganlo todo. Claro, claro, hasta donde se pueda, hasta donde se puede. Bienvenido. Gracias, hermano. No, feliz de acompañarlos y feliz de estar produciendo la alfombra de nuevo. Esta es tu cuarta alfombra. En un momento dado, vamos a comenzar fuego a la lata de una. En un momento dado, fuiste de los abanderados de innovar. Recuerdo de las primeras alfombras que cuidaban mucho la estética, lo visual, el ritmo de la alfombra en este año. ¿Qué novedades tú traes como productor? Mira, nosotros prácticamente nos basamos en lo mismo, porque yo me guío mucho de lo que la gente quiere ver. Evidentemente, la alfombra roja es un show para televisión, se disfruta desde la televisión. Los televidentes, pues, yo quiero que lo que piden, tú sabes, que vean los artistas llegando, en los vehículos que llegan, los vestuarios, toda esa parte de entrevistas rápidas, simples, pero llenas de mucha información. Y eso es lo que nosotros tratamos de cuidar siempre en las producciones que nosotros hacemos. En un año, se utilizaron muchos PTRs, que son los videos de apoyo, para que la gente entienda. Y hay mucha gente que dice, no quiero ver esos videos, yo quiero ver a mis artistas. Claro. ¿Tú vas a jugar con eso o no tendrás ese material de apoyo? Eso puede suceder, como no, yo sí tengo unos videos, evidentemente yo necesito algún tipo de, si hay algún inconveniente, estas cosas son en vivo, ¿me entiendes? Entonces, si de repente, no sé, pasa lo que sea, una planta que se apagó o lo que sea, yo tengo que seguir al aire. Entonces, por eso se hacen esos videos. Yo le digo los videos de backup. ¿De backup? Exactamente, y hemos hecho como quiera, realizado unos videos lindísimos con varios diseñadores de moda. O sea, que como quiera, tiene que ver con el tema de la alfombra, tiene que ver con los... Tú vas con dos pantallas, mientras está el PTRs, seguirás moviendo. Sí, exactamente, en caso de que salga el PTRs. En caso de que se apagó, interesante. Quisiera saber la colocación de los talentos, ¿cómo será la distribución? Bueno, pues en la tarima principal, aquí vamos a tener a Isauro y a Juan Carlos, vamos a tener a Riding en la parte también de moda junto con Denise, y también Denise, es la que va, como es primeriza, uno siempre, a lo primerizo uno lo estrena. Ajá, Denise estará junto a Riding en la tarima de moda. Sí, no, ella va a compartir en algún momento, pero va a tener unos puntos principales a la entrada de la alfombra para también agilizar un poco el proceso de entrevistas. ¿Cómo vas a tener el ritmo de la alfombra, que es algo muy importante? Teniendo a Riding en un escenario de moda, junto a Denise y la tarima principal, ¿cómo jugar con ese ritmo de la alfombra? Sí, es algo, mira, la experiencia vale mucho, el equipo de producción que uno tiene detrás vale mucho también, nosotros se han hecho ya contacto con varias personas, invitados que van a ser entrevistados, se les pide que por favor llegue a una hora en específico, yo sé que el tránsito se complica y todo, pero uno, ya yo tengo el guión hecho, el rundown del show, de cómo vamos a fluir, cómo van a ser los pases, o sea, de repente, no sé, Riding va a tener unos comparativos que se van a hacer de años anteriores, de repente esa persona la está entrevistando quizás Isaura o Denise y pasan a Riding y lo integran también a esa entrevista, o sea, son muchas cosas que hay muchas decisiones que se toman en vivo y en el momento. Tiempo de la alfombra, hay muchos por ahí rumores, mucha gente diciendo este año la alfombra será de una hora, este año la alfombra tendrá el mismo tiempo, dos horas, ¿cuál es el tiempo real? Hora y media, esta vez vamos de siete a ocho y media y a las ocho y media empieza el show. Es decir, tú tienes que entregar ocho veintinueve. Ocho veintinueve cincuenta y nueve. A propósito de eso, el Glam Camp, ¿vuelve este año? Sí, tenemos el 360, este año vamos a tener diferentes vertientes, vamos a verlo en vivo y también lo vamos a ver algunas partes preproducidas también, que vamos a estar recibiendo la señal en la móvil con un slow motion, chillísimo, que se está haciendo como una maqueta con todo eso para poder llevar al público lo que quiera, que verlo vestido, ver las prendas y todo eso. Tú sabes que uno de los dolores de cabeza de ustedes los productores es la cantidad de talentos que están llamándoles. Giancarlo, acuérdate de mí y yo quiero que me entrevisten, yo quiero que me vean, yo hice una inversión en ese vestido, en ese traje. ¿Cómo es el criterio de selección de los talentos, de los nominados, de aquellas personalidades que estarán siendo entrevistadas en alfombra? Mira, el criterio viene por sí solo, porque prácticamente todo el que viene está nominado, tiene una participación especial en el... Riding, te quiero. Decía que todo el que viene está o nominado, o tiene una participación especial, o ya por ejemplo, o son entregadores de... Claro, son muchos nominados, todos son nominados. Pero nosotros tratamos de balancear entre todos los jeringlones de nominados, el jeringlón de comunicación, de teatro, de por ejemplo tenemos este año lo de radio, que vuelve, ¿me entiendes? Tenemos lo del podcast del año también, o sea, que son nuevas nominaciones, también a ellos evidentemente vamos a entrevistarlos, o sea, uno lo que trata es de balancear, porque evidentemente yo tengo hora y media y son de si yo cuánto nominados, ¿me entiendes? Es imposible poder tenerlos a todos. Entonces uno hace el balance y uno, según el criterio de producción, pues se eligen las personas que se van a entrevistar. Otro, otro más. Giancarlo, esto lo vamos a llamar el buzón de quejas soberanas. Adelante, yo las recibo, yo las recibo. Otra más. Llega un momento dado en que el alfombra se convierte en un mercado, de la cantidad de gente que llega, hizo su alfombra, desfiló, y se devuelve, y se devuelve, y camina buscando su cámara. ¿Cuál va a ser la técnica que tú como producción vas a utilizar para que esa gente, ya desfilaste, entre a su teatro y siéntese? Sí, mira, es una coordinación y logística que se hace con el equipo de seguridad, o sea, generalmente ya cuando se llega a este punto de la alfombra, ya no hay más nada que buscar, simplemente entrar al teatro y ubicar sus asientos. Yo sé que eso pasa a veces también con los acompañantes, por ejemplo, sí para el panel de fotografías y eso, nosotros prácticamente vamos a permitir solamente los artistas que entren por ahí, o sea, los invitados, o sea, quizás no los acompañantes, porque yo sé que se vuelve tedioso, pero yo creo que también es un asunto de cooperación de todo el mundo. Yo creo que todos los artistas, que todas las personas invitadas a la alfombra deben de cooperar en ese sentido porque al final es su alfombra, o sea, es la noche de los artistas dominicanos, o sea, premios soberanos, este gran esfuerzo que se hace para que realmente esto salga, y yo creo que todos debemos de tener un poquito de cuidado, o sea, de cuidar esa parte. Giancarlo, el año pasado se entregaron algunas categorías en la alfombra, ¿este año se repetirá la misma modalidad? Sí, mira, eso puede que suceda, tú sabes que ya se anunció que los ganadores del año 21 se van a anunciar por redes sociales el mismo miércoles a partir del mediodía, entonces puede que en la alfombra pues se entreguen algunas de las personas que hayan sido ganadoras, eso todavía lo estamos coordinando porque ya es un asunto de tener las estatuillas, sabes que eso hay que contabilizarlo, o sea, es como que otra logística, pero puede que eso suceda. Tecnología en la alfombra, veo muchas pantallas, ¿qué podemos ver a nivel de tecnología que nos puedas adelantar? Sí, el 360 tiene su pantalla, una pantalla curva, chulísima, con unos gráficos chulísimos que se están haciendo, en el área de reading también para poder ver los comparativos, poder ver parte del 360 y todo eso también lo vamos a tener ahí, y yo creo que lo lindo de la alfombra es que la gente venga, la disfrute, la camine, pueda sentirse estrella esa noche, tú sabes, al final es la noche de los artistas dominicanos. Gracias, Giancarlo, tú no me contaste nada, casi nada. No, porque hay que dejar ciertos suspensos. Dime algo, por lo menos, mira, cerrando, dime algo, algo de las cosas que tú tenés bajo la manga como producción, dime algo, por favor, para irme feliz. Algo de las cosas que yo tengo bajo la manga como producción. Sí, dame. Ya te dije, tú me dijiste, dime algo, dime algo. Señores, disfrutar la alfombra, que los artistas disfruten, nosotros vamos a hacer el esfuerzo, yo y el equipo, porque no soy yo solo, aquí hay un equipo de gente todavía trabajando, mi equipo de producción, de toda mi gente. O sea, nosotros hacemos el esfuerzo más grande que se puede hacer por una producción, como en todas, evidentemente, y llevar lo que la gente quiere ver. Es un show para televisión que la gente puede disfrutar, sentado y tranquilito, a través del telecentro, por supuesto, y esperen la alfombra, que venimos con cosas chulas, bonitas, buenos tiros de cámaras y todo eso, para que la gente disfrute. Tenemos 11 cámaras. 11 cámaras en la alfombra. Exactamente. Ya la cita es mañana, mañana, miércoles 7 de la noche, y antes de la alfombra, conecten con nosotros, en Detrás del Soberano, que le daremos el paso a la alfombra de Giancarlo. Anoten que aquí las informaciones salen en Detrás del Soberano. Continuamos con más de Detrás del Soberano, y estos rostros que verán a continuación son los que aperturan la gran noche soberana. Riding Pantaleón, Denise Peña y Juan Carlos Pichalbo Jr., ¿verdad? Claro, claro. Nos falta Isaura Taveras, pero le prometemos que mañana miércoles ella estará aquí. Le dimos el día libre, tenía que ponerse una mascarilla. Eso te iba a decir. Y lo de los masajes, ¿era lo que le tocaba? Ella está hablando de eso, no se hace. Es mentira, es mentira. Y para eso están aquí, para contarme toda la verdad, regalarme las primicias, y voy a arrancar con Riding. Cinco veces ya has estado con esta vez. Esta es mi quinta vez en la alfombra. En la alfombra, ¿qué esperas a ser distinto? Ya me contaron que viene un panel comparativo. Háblame de eso. Fíjate, yo siempre, bueno, gracias primero por tenernos aquí en esta noche tan hermosa. Siempre diplomático, ¿verdad? Siempre. No, tú sabes que yo, algo que siempre me ha gustado de hacer moda es poder enseñar, educar y poder dejarle algo a la gente. Entonces, en una alfombra, la gente está esperando dar tijera, pero en mi caso, yo quiero que en ese, aparte de dar tijera, es poder que la gente aprenda un chinguel. ¿Por qué, por ejemplo, yo quizás no te hubiese puesto el zapato amarillo con el vestido verde? O si te voy a poner el arete largo, vamos a hacer todo lo demás más sencillo con el cabello como lo tienes recogido. Y ese tipo de consejos o tips, aprovechando los looks de alfombras anteriores. ¿Viste? ¿Cómo me estilizo? Ay, de una. ¡Cant! Me encanta. Eso se trata porque, ajá, no, no, Melisa no me gustó. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque no te gustó. Entonces, desde mi perspectiva, como experto en la materia, que esto es lo que yo como, desayuno, ceno, duermo y no duermo, es poder llevarle a la gente, primero, los looks de alfombras anteriores de sus artistas favoritos y ver cómo puede mejorar o quizás cuál es la expectativa que podemos esperar para este año. Entonces, comparar un poquito entre ellos mismos. Necesito que más adelante, te la voy a dejar ahí, me respondas que no vas a querer ver en esta alfombra. No quiere, pero vamos con Denise, que está por primera vez en esta alfombra roja de Premio Soberano. Cuéntame para ti, ¿cómo fue desde el momento que te llamaron hasta este punto, a tan solo un día? En shock. En shock. En shock, fría, dura, inmóvil. Seca. Seca, medio de todo, ¿no? Pero de verdad, la reacción que tuve, obviamente, fue por la impresión, no esperaba estar en la cobertura de la alfombra, pero me ha tocado un equipo tan chévere, tan chulo, y que todos me lo pintan tan fácil y tan relajado, que de verdad estoy súper confiada y muy contenta de ser parte de esta premiación tan importante. Juan Carlos, quien también se estrena. Porque él también se estrena. De verdad, como que es chulo. Pero tú te estrenas también. Sí, claro, en mi primer año. Páramela ahí. Sí. Vamos con el novato en esta ocasión. Dice que hay unos musicales aquí, ya yo me enteré. Sí, claro, hay muchos musicales. ¿De quién? Incluso no le hemos anunciado todo lo que van para el premio. En la alfombra. Ah, bueno. En la alfombra. Bueno, depende. Depende. O sea, es que hay artistas que te tocan que tú, bueno, pues lo imitas y eso. Yo en esta alfombra, lo que, atención, producción. Atención. En esta alfombra, yo no vengo de que catacompose. Yo en esta alfombra vengo. A quien yo imite, vamos a hablar el mismo idioma. Claro, es así. O sea, imagínate que te toque 10, Rera. Hola, ¿qué tal, amigos? Mira, en este momento yo quiero, Marta, por favor. En este momento nosotros vamos a disfrutar de este premio. ¡Hey, Poppy! Una cosa donde yo esto me lo voy a disfrutar. Además, de que nuestra producción ya se dio cuenta de mis dotes, de saber de moda y todo eso. Bueno, como quien dice yo, yo crecí en ese mundo. ¿De la moda? No, no. Ah, del espectáculo, diría yo, ¿verdad? Yo soy mucho de moda porque antes no me servía nada y tenía que buscar ropa donde sea. ¡Ay, me muero! ¿Con quién vas? ¿Cuál pareja te toca en la alfombra roja? Con Isaura Tavera. Isaura Tavera, si ustedes dos cortando tela. ¿Qué no quieres ver? Mira, te voy a ser completamente honesto. Eso es lo que yo necesito. A medida que han pasado los años y que a mí, que me han tocado muchas alfombras detrás, trabajando con figuras, con artistas, que ya que sé la pela que se coge, yo he aprendido a valorar el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás de cada look. Por eso, quizás no es de que yo no quiero ver. Yo apuesto a que, en el caso de las mujeres, entiendan que el balance es bellísimo. Una mental. O sea, la difícil sencillez, como yo le llamo, apostar a la elegancia, a la sofisticación, sin el sobrecargo, el muchísimo, que, aunque sé y reconozco que culturalmente nos encanta el muchísimo y la mujer barajita, que se quiere montar todo. Me encantó el muchísimo. Nuevo, he aprendido. Esa belleza sin esfuerzo. O sea, tú eres una mujer espectacular. Denise era una mujer bellísima. No necesitan demasiado aparataje. Es eso. En el caso de las mujeres, con los hombres siempre, o sea, soy reiterativo. O sea, usted no puede estar más ajustado que la situación. La talla adecuada, la ideal. Tú has cometido ese error un par de veces. Este año no le va a pasar porque, aunque Kater es un estilista, todos, al final del día, pasan por aquí. Esto es como un trabajo de equipo. ¿Cuántas figuras tú tienes a tu cargo, aparte de tu trabajo aquí? No, no, no. Porque a mí me dijeron que al momento que la gente se enteró que él iba a ser presentador de la alfombra, el pueblo lo llamó para que lo estilizara, para que lo aprobara cuando le tocara hablar. Te voy a decir una cosa. Así que dime la verdad. Eso de andar apretado, para mí es un sentimiento encontrado, porque es difícil tú tener 360 libras y que todo te quedaba apretado y que ahora tú puedas meter apretado y por lo menos vete, pero entiendo lo que dice. Sí. Que tú no puedas ser así porque el botón y la chaqueta... Pero usan faja, usan faja. Es válido, es válido. Hay gente que comete el error incluso seleccionando la faja y ya hablando en serio. Ok. No es un tema de no ajustarte, es ajustarte a la medida correcta, a la que va con tu cuerpo, porque el error que cometemos es que entendemos que por ajustarnos demasiado nos vamos a ver más estilizados y es todo lo contrario. El mejor ejemplo es tú coges una vejiga llena de agua y la aprietas en el medio, ¿qué pasa? Todo se brota por arriba y por abajo y eso es lo que sucede incluso con la paja. Ok, excelente, pero no me has respondido a las figuras que tienes a tu cargo. No, no, no estoy... Por respeto a la oportunidad que se me da otra vez y a la confianza que me dan sallas, cervecería, acroarte y demás, no me pareció prudente ser juez y parte. No es que voy a juzgar ni voy a estar criticando y dando tijera de la mala, pero primero tampoco tengo mucho tiempo. Preferí quedarme, enfocar todas mis energías en la conducción. Solo voy a estar ayudando a dos que de verdad no me lo puedo zafar. Eddie y Marta Herrera, o sea, es una cosa que no hay forma de que yo me lo zafé. Eddie me dijo, yo voy a donde tú estés. A mí no me importa, a mí no me importa donde tú estés. Marta y yo vamos para allá porque no hay forma. ¿Quién te viste y cómo llegarás? Mira, voy con un diseño de sus celta veras y el estilismo de Kater Esteves, mi familia de Bright to Be. Me encanta, mi familia también. Ya me dijiste que Kater está a cargo de tu estilismo. No pude hacerlo con Bright to Be. Sí, yo. Siempre, siempre. Porque no había vestido para mí. Pero sí, Kater, yo apuesto siempre, ya Kater sabe cómo entallarme. Yo, ahora no es que, a mí es difícil entallarme. Ok. Digame, tú no lo creas. Pero Kater, sí, Kater, sí, sí. Mira, Melissa, déjame decirte que realmente nosotros vamos a estar separados. Él se queda solo en fashion. Yo no estoy en la parte fashionista, yo estoy en el fogueo abajo. Ok, pues explícame, porque cuando me dicen que se separan así por pareja, yo entendía que ustedes iban juntos. A mí es que me toca que me hagan la fila para entrevistarlos y puedan salir en esta alfombra soberana. La tan fina, ni que tan fina, ni que la fila. Bueno. La lista de los que van para la televisión la tiene Denisse Peña. Con eso vamos a cerrar esta conversación. Pero ellos tienen también. Me la pasan, me la pasan. Nosotros vamos a pausa comercial y luego de la misma regresamos con más De Detrás del Soberano. Hola, mi nombre es John Eli Guzmán, maquillador profesional y director del área de maquillaje y peinado de Premios Soberanos 2023. Me siento muy, muy, muy emocionado porque vamos a estar compartiendo con un sinnúmero de artistas y todo el que vaya a salir en escena va a estar maquillado y arreglado por nuestra familia laboral que componen 16 maquilladores y aproximadamente 10 peluqueros. Nada, vamos a estar viendo look completamente limpios, vamos a hacer maquillaje completamente artesanales para el disfrute de todos ustedes y yo quiero que de verdad mantengan la sintonía porque lo que vamos a estar viviendo va a ser bastante chico. chulo, todo es arte, todo es armonía, todo es hermoso y yo sé que bajo la dirección de Sayastor, 36 bailarines que son el ballet de planta, vamos a estar viendo los números musicales como son un buen opening, la salsa, la bachata, todos estos números musicales que estamos acostumbrados a ver en cada premiación y yo sé que el maquillaje y el peinado de la mano del vestuario hacen que todo lo que vayamos a presentar sea para el disfrute de todos ustedes. Comenzaremos justamente a las 10 de la mañana a hacer este servicio porque ya cuando comience la alfombra roja todo el mundo tiene que estar listo esperando a que se prenda ese bombillito rojo de que ya está en el aire. El maquillaje es sumamente importante para resaltar lo bello que tiene cada persona y eso es lo que vamos a hacer, que todo el mundo luzca adecuado a corte y con la altura que conlleva estar en el backstage del premio Soberano. También se van a unir a nosotros dos personas que fueron elegidas a través de un casting por medio de la cervecería nacional y ahora mismo van a tener la oportunidad de vivir esta experiencia junto al equipo de John Ali Beauty Studios. Estamos de regreso con más Detrás del Soberano. Falta un día para el premio Soberano y más que el premio hay mucha gente que sintoniza la alfombra. ¿Cómo van a venir sus figuras? ¿Con quién? ¿En qué vienen también? ¿En qué vehículo llegarán? Es parte de lo que nos gusta todo, la tijera soberana y para eso, para que ellos, para que no tengan excusa mañana de que llegue mal por falta de asesoría. Aquí tendremos una asesoría gratuita a nuestras figuras por eso queremos recibir con muchísimo agrado al diseñador Luis Domínguez también a los estilistas Miguel Esteves y Radamés Espíritu. Bienvenidos, chicos. Bueno, a ley de horas ya para disfrutar de esta alfombra tan esperada de premios Soberanos donde, como bien comentas, un despliegue de artistas pues se dancita luciendo sus mejores galas, sus aciertos, sus desaciertos que definitivamente eso es parte ya de la alfombra. Vamos con la típica pregunta. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? Primero, pero lo positivo, lo positivo primero. Bueno, yo quiero ver mucha elegancia, quiero ver que se respete la alfombra, que aunque cada artista tiene una forma de pensar y siempre lo manifiesta a la hora de vestir, entiendo de que esta plataforma de una forma u otra es ideal para lucir elegante, para lucir tu mejor gala, para lucir sofisticado, lucir una creación de un buen diseñador, hacer una muy buena selección de tu vestuario. eso es lo que quiero ver, quiero ver que se respete la alfombra, quiero ver siluetas limpias, quiero ver cortes modernos, quiero ver la gente un poquito arriesgada, pero sin salirse mucho de su esencia, que eso también puede ser un buen punto a favor de cada figura que vende la alfombra. Bueno, a mí en la alfombra este año me gustaría ver cosas que yo no he visto en la alfombra. De hecho, alfombras internacionales, como la reciente alfombra de los Oscars, que es una referencia para muchos de nosotros que hacemos moda, se criticó esa parte de que los vestuarios, el maquillaje, el peinado que se había visto en esta alfombra no era nada nuevo. Creo que en República Dominicana tenemos muchísimo talento, tanto en la parte del cabello como en el maquillaje, en los estilistas, en los diseñadores. Aquí hay gente que tiene muy buenas ideas. Entonces, mañana yo creo que me gustaría ver en la alfombra cosas que ya no he visto. Un vestido que no sea una copia de otro vestido. me gustaría ver un peinado que destaque la figura. Porque tengo entendido que aquí hay figuras que llegan donde el diseñador y yo quiero esto tal cual. Y le dicen, ¿qué cojo? Le copian todo pin-pun de los Oscars. Exacto. Y no está mal. Desde mi punto de vista, casi todas las cosas en la moda vienen ya pre-hechas. Tú puedes escoger un vestido que haya salido en una alfombra internacional, pero ¿dónde está el tema? En copiar ese mismo diseño. Tú puedes tomar un diseño y decir, mira, esta es mi misma estructura de cuerpo, porque también hay que adecuar a la figura de que ese es el vestido que tú quieres, pero realmente ese vestido va a la estructura de cuerpo. Ese vestido va de acorde a la figura que tú vas. Yo siempre le digo a una figura cuando voy a hacer el estilismo, vamos a hacer algo. ¿Tú quieres vender un personaje en la alfombra? ¿Tú quieres verte elegante? ¿O tú quieres ser tú en la alfombra? De ahí va a partir y creo que debe de partir, creo que también me va a secundar, de cómo tú vas a proyectarte en la alfombra para que el vestido funcione y no sea una copia. En el caso de Luis, los volúmenes, hemos visto que en otras alfombras previas a esta, hemos visto como las capas, los volúmenes en las mangas, son una constante que se está repitiendo muchísimo. No sé si pudiéramos decir una tendencia. Este año, ¿tú crees que pudiéramos ver eso en la alfombra? Yo pienso que sí. Y si funcionaría al clima nuestro también. de clima, muchas cosas no funcionan. Si no llevamos eso ningún año, nunca nada funciona. Aquí hace mucho calor, hay mucha humedad, hay mucho problema con el cabello, pero particularmente yo creo que se va a ver mucha capa, se va a ver mucho volumen por el hecho de que los Oscars se vio. Entonces somos, nosotros copiamos tendencia, nosotros no dictamos tendencia. Pero yo sí quisiera ver dos cosas. Una, que vuelve el show a la alfombra. Antes era muy esperada y queríamos ver la figura hacer show. No estoy hablando que vaya con un rayo láser, no. O sea, queremos ver una Georgina, queremos ver otra, diferente figura como más versátil. Queremos ver moda, la alfombra de moda, no queremos ver VTR de entrevista, no queremos saber si el artista va a hacer cinco películas, no queremos promoción comercial, queremos moda. Estoy de acuerdo contigo. Un punto importante porque es la esencia. La alfombra es ver es moda, es ver ese traje, cómo llega a sus figuras. Luis, ¿a quién es? Ay, es la moda. Yo sabía que tú me estabas mirando y me la va a tirar, Moisés. Moisés me la va a tirar. ¿Quién es el programa ya de Transsoberano? O sea, eso tiene que llegar. Vamos a Candela, Candela, vamos a ver primicias. vamos a ver. Ok, Gaby de San Luis, la explosión, recuerdo cuando me envían la nota, digo yo, oh, pero Gaby quiere encender esto, ya quiere que la gente sepa. Te digo que no está mal que ella encendiera todo porque no se estaba hablando del premio, o sea, la gente quiere ver eso, moda. Vamos a comenzar por, yo ya he anunciado, Gaby de San Luis. ¿Cuál es el concepto, además de lo que ya conocemos en redes sociales? Tú sabes que mucha gente piensa que ese es el vestido, ese no es el vestido. Ah, primero. yo lo sabía. El vestido está debajo de la capa, esa es la concha, ella va a abrir la concha y va a develar el vestido, lo que pasa es que tú tienes que leer y fijarte, eso es lo primero, pero lo que está debajo es lo fuerte, eso es lo que vamos a ver. ¿Es un diseño, es una tela en piedra? No es una tela, se hizo a mano en cristales. ¿Cuál es el valor de ese vestido? No, no, tú sabes que mucha gente me pregunta eso, pero es que el arte es invaluable, o sea, un cuadro con dos rayas puede valer un millón de dólares como puede valer 100 pesos, entonces no es bueno ponerle el precio al arte, o sea, incluso yo no arranco porque Gaby es mi amiga, o sea, nosotros no arrancamos y que tenemos presupuesto, nos vamos a crear, luego que ya se pone el vestido, yo creo que ahí hay que tomar el valor. ¿A quién mandas a vestir? Ah, eso es una premisa porque no lo anuncié. Atención, titulares. Tú sabes que me toca una figura que yo siempre había querido vestir, nunca había vestido, y siempre tenía el deseo, como me parece una chica muy dulce, muy fresca, pero que le faltaba como un edge, y este año, igual la mantenemos en su línea sobria, pero vamos a dar un girito a ver qué tal, Nayoni Reyes. Nayoni. Entonces, Nayoni también una figura muy disparada en la alfombra, al contrario de Gaby, una mujer más pausada, Gaby no es tan explosiva. Ella siempre ha apostado a la elegancia. Sí, y a lo sobrio, a lo seguro. ¿Este año pudiéramos ver a Nayoni un poquito más atrevida? No tanto en atrevimiento de sensualidad, porque esa no es su personalidad, pero vamos a ver un poco más de riesgo en el color, y en los accesorios, y en el peinado. ¿Podemos decir el color? No. ¿A quién más? Bueno, Nayoni, Dafne, que es mi amiga, siempre querida, viene este año de nuevo conmigo, y que me llamó última hora, gracias Dafne. Vamos a ver Marta Herrera, la esposa de Eddie Herrera, que es la primera vez que la ha visto también. Vamos a tener a Julissa Césped, que está nominada en un programa especializado de investigación, que tampoco la había vencido nunca. Ahí se me queda alguien, se me queda alguien. Ay, señores, bueno, esas son todas. Miguel, ¿a quién vas a, a quién tienen tu lista? Bueno, este año voy a vestir a Kimberly Castillo, nueva vez, ex Miss República, y tiene dos nominaciones por el programa Como en Casa. Vamos a hacer algo súper diferente con Kimberly, algo que va a resaltar la dominicanidad, le va a encantar a todas las mujeres que lo vean. ¿Tiene los colores de la bandera? Porque se va, no, no, tiene los colores de la bandera, pero sí. Porque dice la dominicanidad. Es algo que representa dos cosas muy específicas de la mujer dominicana. La parte tropical que yo siempre la he pedido en la alfombra porque nosotros somos una isla y aunque nosotros tomamos mucha referencia de alfombras internacionales, también nosotros debemos de resaltar la dominicanidad en la alfombra. Y desde acá he dicho de que esto es una isla y de que también lo tropical es bonito. Entonces Kimberly va por esa línea, también estoy vistiendo a Lisa Blanco, ¿la... Blanco? Claro que sí, va también dentro de su toque que es una mujer sexy, pero vamos a agregarle el toque diferente que Lisa quería. ¿Podemos decirlo diseñadores? Sí, claro, claro. Kimberly con qué va. Kimberly va bajo Brain Nissan en una colaboración con su diseño que es Skincast. Y entonces Lisa Blanco va de Joel, quien está haciendo un vestido súper chulo y también estoy vistiendo a Scarlett Molina, quien viene, ella está nominada como comunicadora destacada en el extranjero, es su primera nominación, así que vamos a hacer... ¿Qué es la vecina? La va a vestir Lucía Rodríguez, es una diseñadora dominicana radicada en la ciudad de Nueva York, que ha vestido figuras como Thalía, Ninel Conde... Sí, Lucía es muy reconocida. Dominicana, Dominicana. Dominicana, y de verdad que me llena de mucha, de mucha ilusión trabajar con Lucía, ya había trabajado con ella en años anteriores en la alfombra y volver a trabajar con Lucía, pues me llena de mucho orgullo de verdad. ¿A qué más? ¿Se quedas con eso? No, también tengo a Anthony Tejada, que es parte del elenco de Como en Casa, y ahí también vamos a estar haciéndole el estilismo. Perfecto, Radamés. Rada, tú listo. Rada es más amplio que yo. Recórtala, yo soy más medido, más... Rada siempre tiene mucha, eso lo hablábamos. Gracias a Dios, gracias a Dios, lo digo. Yo no puedo con tanta personalidad de junta. Rada, di la mitad, por favor. Gracias. Lo digo humildemente, he sido bendecido por las figuras del país que siempre me seleccionan para hacer su trabajo de imagen. En años anteriores tenía más cantidades que ahora, ahora ya como que hay que tomar las cosas por tu salud mental. por la salud mental. Porque realmente, realmente, tuve un año que vestí a 25 más o menos. Dios mío, wow. O sea, claro, con un gran equipo de trabajo que yo contaba, pues logramos salir a flor. Yo estaba ahí, yo estaba ahí en ese equipo. Este año, la cantidad es un poquito menos, tú sabes que hay que dedicarle mucho tiempo y uno también tiene otras ocupaciones que no permiten acoplar tantos talentos. Tengo a Wanda Sánchez de Arte y Medio que también es miembro de AcroArte. Tengo a Anel Fanúñez. Tengo a Albert Mena. Tengo a Romariel Olea que está nominada como conductora destacada en el extranjero que trabaja en Despierta América. Tengo a la esposa de Albert que también estará. Tengo a Sumaya Cordero que también está nominada por dos producciones cinematográficas. ¿Y quién más? Y las otras son sorpresa. No caen más, no caen más. Ya tenemos que, ya el tiempo nos están ya señalizando que tenemos que irnos, pero ¿qué no quieren ver? Los errores, los errores que de verdad nos pueden cometer nuestras figuras mañana en la alfombra. Muchos excesos. Peinados muy elaborados con vestidos de brillo, con vestidos de encaje, maxi accesorios. Menos es más. Eso no falla. Totalmente. O sea, deben de buscar elementos más complementarios que sobrecarguen a la figura y no hacer una selección de vestidos o de accesorios que saturen a la imagen. Siempre es importante que la imagen se vea íntegra y impecable. Yo no quiero ver una tela de lentejuela en la alfombra. Por favor. No quiero ver un escote. No, no, no. Escote no quiere ver. Mira, yo tengo un vestido de espejo. Escote. Ok, espejo y lentejuela no es lo mismo. No, no es lo mismo. Espejo y lentejuela no es lo mismo. Esta tela de lentejuela pequeña de los años 90 no la quiero ver en la alfombra. Ay, ay, ay. Escote es muy pronunciado que los senos lleguen primero que la figura a la alfombra. Ay, ay, ay. No, por favor. No. Ondas y cabello lacio se ponen vaporoso, mamá, en la alfombra porque hace mucho calor. Hay muchas luces. Hay mucha gente. No estamos los ángeles. La temperatura es muy alta. Entonces deben de tomar mucho en cuenta el peinado. Y por favor, no quiero ver en cuanto al maquillaje mucho smokey eyes, pestañas que sobrepasen el párpado del ojo, la piel, debe de trabajarse una piel natural. Esas tres capas de base en la alfombra no se ven bien porque comienzas a sudar y lo que hace entonces es que se ve todo el maquillaje craquelado y feo. Entonces vamos a hacer como dice Radamé. Muchas pelucas. El cue de los estilismos para una alfombra es limpiarlos. Esa forma al montar. Totalmente. ¿Tú supieras que yo? Vaqueró cero pantalones cortos como hizo aquella vez. No, hace mucho verdad. Al que esté pensando hacer eso, que por favor no. Se aceptan tenis en la alfombra, tenis. Depende. Todo es válido. Pero en esta no lo quiero ver. Luis, ¿qué no quieres ver? Yo quiero ver todo. Ahí él dijo en el inicio que él quería show en la alfombra. Yo quiero show, yo quiero como antes, Yanira la exclusiva, Fefita, todo, lo quiero todo. Quiero gente que llegue en caja como la materialista, cosas así. A mí me encantan esos shows. Porque eso es lo que pone el picante en la alfombra. Que hicimos la materialista. La materialista en el año de la caja y no nos dijo que llegaba en caja. Y tú te acuerdas yo, Radamé, ¿por qué esa caja? No sabíamos que la caja iba. Trabajamos para ella y ella no nos dijo que ella iba en una caja. Y cuando yo veo Radamé, y esa caja corriendo. No, pues yo me voy a poner como Moisés ahora. ¿Y qué ustedes hicieron cuando te acuerdas? Nosotros estábamos aquí atrás, estábamos en la producción. La Kikaria nos dio. Y entonces no le llamaron, no le escribieron. porque ella salía en la alfombra, le abrían la caja. Le abrían la caja y ella salió. Y por nosotros, nos quedamos dos horas aquí porque hay muchas anécdotas. Bueno, mañana ya lo saben. Mañana, señores, sintonicen y mañana va a ver muchas cosas. Mucha tijera y lo que viene después. Claro que sí. Hay que hacer el compromiso de ya reencontrarnos para hacer los mejores y peores vestidos. Para estar frescos. Gracias Luis Domínguez, gracias Miguel Esteve, gracias Radamés Espíritu, expertos a carta cabal de los que más saben en este país de moda. Yo sé que ya no hay excusa para que mañana lleguen con esas cosas que ellos no quieren ver. Llévense de ellos para que no les critiquen al otro día, para que no les pase un mal momento. No, una pausa al regreso, no se muevan porque esta es de la parte de los expertos, pero ahora llega una voz, la voz de la pitoniza llega a decir los cambios, los cambios con una campanita soberana de lo que ella quiere ver. Melisa, controla eso, por favor. Yo no me hago responsable. Ya regresamos. seguimos en este programa especial detrás del soberano 2023 y en este momento a tan solo un día de la gran noche donde todos esperan a sus figuras favoritas ver desfilar en la gran alfombra roja. nosotros tenemos ese segmento llamado la campanita soberana, pero para eso señores yo no lo puedo hacer sola, jamás. Yo traje aquí a que me acompañara nada más y nada menos que a la pitoniza. Señor. Mi vida, mira, particularmente, yo no cogí para el carro y me cambié de vestido porque cuando yo vi que tú tenías el mismo verde que yo, yo dije, me voy a cambiar. La producción debió avisarme a mí. Bueno, pero yo particularmente, próximamente, además, yo soy capaz de irme a cambiar. ¿Me permiten irme a cambiar? Mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer, mi amor. Vamos a tomarnos una foto y vamos a gozarnos el momento porque no nos podemos complicar la vida. pero sería fuerte. ¿Qué pasaría si tú llegando a la alfombra, mi amor, te encuentras con otra persona con la misma tela o el mismo vestido? Yo busco a mi compañera de vestido, me tomo una foto y la subo. Mi amor, yo he cogido la media vuelta y me voy y me cambio. Yo no soy tan fabulosa como tú, yo voy y me cambio porque sería muy fuerte. Pero vamos a iniciar. Vamos a lo que vinimos, Pito. Ok. En la campanita. Te traje esta campanita, pero necesito que me escuches, por favor, que te conozco. Te me calmas y me escuchas. En este momento, tenemos aquí una selección de famosos, famosas también, de las cuales yo voy a mencionar el nombre. Ok. Simplemente. Y tú me vas a decir si ellos o ellas necesitan reinventarse, si están bien como están. Me gusta, mi vida. O qué tú esperas ver mañana en la alfombra sabrana. Pues iniciamos. Arrancamos con la icónica Fefita la Grande. Fefita la Grande. Sí. Mi vida, particularmente, mira, esta campanita para Fefita y el equipo que trabaja con ella. Pero por qué. Este año, more, no quiero Fefita la Grande en transparencia. Todos los años ponen a Fefita de relajo. Le ponen vestido, mi amor, con transparencia. El pelo siempre mal arreglado. No, mi amor. Vamos a adecuar a Fefita a su edad. Vamos a adecuar a Fefita, mi amor, a la majestuosidad que ella es y no me la saquen en cuera, mi vida, que la ponen de relajo. Yo quiero aclarar aquí que los juicios emitidos por la señora Pitonisa son responsabilidad de ella. Yo no tengo nada que ver. ¿Y qué de malo tiene que yo diga, mi amor, que a Fefita dejen de estarla sacando transparencia? Todos los años lo mismo. Seguimos con otra figura también que genera muchísima controversia y ella es Alexandra Envipi. ¡Ay, Dios mío! Mi amiga y hermana Alexandra, simplemente para ti, more, no vengas. No vayas al premio. No. No vayas al premio, mi vida. Recuerdo yo, ¿por qué? Mira, recuerdo yo que Alexandra Envipi creo que fue una sola vez al premio o dos veces, no sé, pero acompañando a Mozart. En esta ocasión creo que sería la primera vez que ella va sola. Y si va al premio, more, nada de encuera, nada muy pegado, mi vida. Vamos a trabajar los diseñadores que tenemos aquí, mi amor. Vamos a cubrir a esa mujer. Vamos a tratar de ponerla fina. Perdón. Alexandra, para ti. Tú no estás siendo un buen ejemplo de ser elegante, no, porque no, no, no puedes levantarle la voz así. Es mejor que se quede en su casa. Dios mío, seguimos con una franco macorizana como yo, gran profesional, comunicadora, actriz, Nashla Bogart. Me encanta, mi amor. Tengo que decir que Nashla, por fin le gusta algo. Tengo que decir un ejemplo que Nashla todos los años, mi amor, siempre bien puesta, siempre elegante, fabulosa y espectacular. Sí me gustaría, quizás un poco diferente en el estilismo. Ella mucho maneja siempre las alfombras, el pelo corto, todo eso, me gustaría verla. Le estás copiando, envidiosa. No, mi amor, estoy inspirada en la mujer de Marco Yaroide, en la pastora. Miren ahí, more, soy una inspiración de ella, de Soy la Luna y de varias, mi vida. Pero tengo que decir que en el caso de mi amiga Nashla, siempre a la vanguardia, siempre se deja asesorar, pero en esta ocasión, mira, te quiero, amor, con una cola aquí. Pero tú le estás dando campanita a Everybody. More a todo el mundo porque estoy para cambios. Este año, mañana, yo te quiero ver Nashla llegando siempre acompañada de tu marido, pero te quiero con otro corte de pelo, una peluca, el caco pelado, lo que sea, amor. Continuamos con la Barbie de la comunicación. Ay, Dios, Dios, Caroline Aquino. Ay, mi amiga, y hermana Caroline. Con Caroline no hay que, mi amor, tocarle esto. No, yo no. Pero tú sabes, mi amor, que a mí me gusta. ¡Caroline! Te quiero un poquito más sexy. A Caroline, un poquito más sexy. No, pero tú te contradices. Estás exigiendo que algunas vengan tapadas porque tú no quieres ver tatuajes, no quieres ver tanta piel, y a Caroline le exiges que venga más sexy. Es lo que tú estás diciendo. Un ejemplo, estamos hablando de figuras diferentes. En el caso de Caroline, ella nunca va enseñando mucho, nunca va mostrando, nunca va muy pegada. En esta ocasión, me gustaría ver una Caroline, tú sabes, me dicen mi amor que las fardas grandotas por eso vine así, mira, con fardas grandes se van a estar usando. Caroline, te quiero como con un vestidito y un fardón. Yo tengo que hablar con la producción de aquí porque yo me siento arruinada, señores. ¿Cuál es el propósito? No, pero yo te presto cola de esa, toma, toma, póntela ahí, póntela ahí y estamos así. ¿Cómo que? Eso es una tela cara, no como la muchacha que va a llevar un vestido con una tela barata, una que yo conozco. ¿Cuál es esa? Ay, ¿quiere que te lo diga para que la campana me explote en la cabeza? Vamos a cambiar. Ok, more. Vamos a cambiar. Por favor, ni que yo fuera loca. ¿Quién es, more? Tú sabes quién me deja tocar. Vamos a cambiar y ahora yo me quiero ir con los chicos, ¿por qué no? Vámonos con los chicos. Voy a arrancar. Ay, Dios mío. ¿Estás preparada para opinar sobre el estilismo de los varones, de los hombres? Voy a arrancar por Michael Miguel Holguín. Michael Miguel Holguín, more. Recuerden que Michael ya es un señor, un ejemplo. De respeto. Un señor de respeto, no le vamos a exigir o a pedir muchas cosas porque en el caso de él, vuelvo y te repito, como es un hombre ya entrado en edad, no hay que ni meterle mucho color ni ponerle muchas cosas. Que sea normal. Yo lo que te digo a ti, en el caso de los jóvenes, me gustaría ver como que se arriesguen un poco, pero no cayendo a lo ridículo. ¿Me entiendes? En el caso de los hombres, me gustaría que utilicen su maquillaje pero bien moderado, el pelo bien moderado. No, mi amor, que me vengan más maquillada que yo. Bueno, vamos a seguir con otra modalidad. Dios mío, Padre Celestial, en qué lío me metió producción. Vamos a seguir con otra modalidad y es la modalidad de parejas porque muy bien se habla de los estilismos que deben de ser en conjunto, pensados de una manera inteligente y estratégica. Y partiendo de ahí, me encantaría saber tu opinión de Mozart y Dalisa. ¿Qué tú quieres que ellos luzcan? Mira, lo primero es, mi amor, que particularmente con pareja, lo que no quiero ver en la alfombra es una competencia. Lo que no quieres ver. Lo que no quiero ver, que si tú vas con tu pareja, mi amor, que si tú eres el artista y tú eres mi pareja, mi amor, y tú no tienes nada que ver con el arte, tú quieras ir más fabuloso que yo. No, mi cielo, es el momento del artista. Hay parejas que son fuertes, como en el caso de mi amigo Marcos Yaroida y la esposa, que no se sabe cuál de los dos es más artista. Bueno, vamos a irnos. ¿Me entienden? En el caso de, como me preguntaste, de Mozart y Dalisa, ella es muy elegante. Un ejemplo, siempre me ha gustado que ella le da su espacio a él. ¿Me entienden? Hay que ver si Mozart viene o no, pero si no, creo que ellos están bien en mi vida. Señores, no hay más nada que agregar en este segmento. Gracias a Dios que se terminó, porque ya yo no he aguantado esta presión. Estoy nerviosa, Padre Amado, así que vamos a una pausa comercial y volvemos luego de la misma con más. Espérate un momentico, mi vida, ¿no te pueden poner otro color de vestido en edición para no salir igualita a la voz? A ti es que hay que sacarte. ¿A mí? Adiós, volvemos en breve. ¡Ah! 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 ¡Ah!